buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu fairpoint 3 para hacerlo hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo y ahora pulsamos aquí en apagar esperamos y ya tu teléfono está apagado para encenderlo de nuevo hay que pulsar en el botón de inicio otra vez y lo sujetamos y esperamos y ya tu teléfono está encendido de nuevo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal